La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 ¿Cuál es, antes el PAN, ahora el PRI, su opinión actual, desde su experiencia y casos contemporáneos del sistema judicial en nuestro país? Mira, yo lo he comentado en algunas ocasiones y pienso que como sociedad tenemos que cambiar el sistema judicial en México. Este sistema judicial en México nos está haciendo tanto daño que es el que nos está dividiendo y colapsando a unos con otros. Y voy a esto. Nosotros siempre hablamos de democracia. Los periodistas, la sociedad civil, todo el mundo hablamos de democracia. Y hablamos de democracia para el presidente de la república, para el gobernador, para el ejecutivo. Queremos que voto por voto y casilla por casilla. Y hablamos de democracia para el poder legislativo. Queremos que desaparezcan los plurinominales y que actos sean de voto directo. Y queremos diputados electos por nosotros mismos, senadores. Pero somos a veces tan torpes como sociedad. Que no hemos caído en la cuenta de que el poder judicial también requiere una democratización. ¿Quién es el juez de este distrito judicial? Nadie lo sabe. De aquí nadie lo sabe. Nadie sabe quién es el juez de este distrito judicial. Ni cómo se llama, ni dónde vive, ni cómo llegó al cargo. Y que actúan con los envidioses porque el momento procesal. Hay un proceso y una validación de pruebas para poder llevar a alguien y declararlo culpable. No es tan fácil. Y en México se otorgan autos de formal prisión. Con la mayor facilidad del turno. Y se otorgan sentencias como estampitas. Ahí me dieron una por 20 años. Yo la revoqué. Porque insistí. Pero ¿cuánta gente que no sabe ni siquiera leer? Y que se acepta con la sentencia de 5, de 10, de 15 años en la cárcel. Y después de esos 5, 10 años en la cárcel. Que una persona igual a ellos le destruyó. ¿Qué? Y los que son inocentes en la primera instancia. Esta es apenas la punta del iceberg que tuve que soportar en ese lapso de 3 años y 5 días. 3 años y 5 días. Porque tú no me quitaste 5. Y son 5 días porque un día en la cárcel es una eternidad, se los juro. Por eso siempre reclamo. Porque casi siempre todos los periodistas dicen, Oye, es que estuviste 3 años. 3 años y 5 días. La jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad.